Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, arrepiéntete de tu indiferencia. Un director de misiones se reunió en cierta oportunidad con la madre de uno de los misioneros de su agencia y pasó algún tiempo conociéndola. En su visita, la madre preparó el té para el director en la sala de su casa. Mientras bebían el té, le explicó la dificultad de tener una hija en el campo misionero de China y un hijo como misionero en Sudán. Ella los amaba y los extrañaba mucho, pero como explicó su amor por Dios, le permitió dejarlos ir lejos y seguir la voluntad de Dios para sus vidas. La madre continuó describiendo el amor que su hijo tenía por el pueblo sudanés. Mientras contaba de la dedicación de su hijo por la gente de ese país africano, la hizo llorar varias veces durante la conversación. El director de misiones salió de la casa de esa madre con un aprecio más profundo del sacrificio que también hacen los padres de los misioneros al servir a Dios. Logró también sentir un mayor deseo para continuar el trabajo misionero en el país de Sudán. Unos meses después de su visita, el director de misiones se enteró de un misionero en Sudán que había sido asesinado. Era el hijo de la dama escocesa. Sintiendo que él debería ser quien le diera la mala noticia, una vez más visitó a la madre en su casa. Después de contarle la trágica noticia, la madre miró hacia abajo con profunda tristeza y en unos instantes de compostura emocional le dijo, Señor, preferiría que mi hijo muriera en medio de Sudán solo que tenerlo viviendo aquí conmigo desobedeciendo a la voluntad de Dios. El llamado a la iglesia y el cristiano en particular es de servir como pastores, ancianos, diáconos, grupos de oración o misioneros, etc. Cada uno de nosotros en la capacidad personal con la que somos llamados a contribuir a que el reino de Cristo y el evangelio sea predicado. Para aquellos que aún no han escuchado, que escuchen. ¿Qué sucede cuando la indiferencia invade al cristiano y a la congregación y se acomoda a las circunstancias? Todo marcha bien, las finanzas están incrementando los cofres y los feligreses parecen estar contentos y satisfechos. No hay nada de qué preocuparse. Quiero que compartamos la lectura de las Escrituras en uno de los libros de la Biblia que a la gente le gusta poco leer porque les atemoriza. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis los siguientes versos. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Antes de continuar, quiero darte algunos detalles de este libro que necesitamos entender o saber si es que nunca lo has escuchado. Aunque existen algunas discrepancias sobre cuándo exactamente fue escrito el libro del Apocalipsis, tradicionalmente se cree que el libro fue escrito cerca del final del primer siglo de nuestra era, alrededor del año 96 d.C. La revelación fue escrita por el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesucristo y el autor del cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Como él mismo dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, Juan fue exiliado a la isla de Patmos en el año 95 d.C. Durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Domiciano entre el año 81 y el 96 d.C. Escribió el libro del Apocalipsis mientras estaba en Patmos, una pequeña isla en el mar Egeo, aproximadamente a 40 millas al suroeste de Éfeso. Patmos es un lugar rocoso y árido, prácticamente desprovisto de árboles. Su escabroso terreno lo convirtió en un buen lugar para castigar y desterrar a la gente popular que se percibía como una amenaza para el orden civil del imperio romano. El apóstol Juan fue uno de los doce discípulos de Jesucristo. La experiencia mística del apóstol fue plasmada en el libro del Apocalipsis, también llamado Revelación, el último de los 27 libros canónicos que componen el Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis a menudo es visto como un libro extraño, lleno de simbolismo misterioso y difícil o imposible de entender. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. La palabra revelación significa revelar o explicar. En el primer verso leemos que fue una revelación de Jesucristo que Dios le dio para que Juan recibiera del ángel y escribir el libro del Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 El Todopoderoso declara además Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hace en caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 El escritor de Apocalipsis inspirado por el Espíritu Santo de Dios nos dice que son dichosos o bienaventurados los que escuchan las palabras, el mensaje profético y por sobre todo hacen caso y lo ponen por obra. Lo que debemos entender es que esta carta está dirigida a la iglesia en la odisea, en el área de Asia Menor, aunque es cierto que en muchas partes del Nuevo Testamento el llamado es hecho a los no cristianos a arrepentirse y recibir a Jesucristo como su Salvador. Este pasaje de la escritura específicamente es dirigida a la iglesia en la odisea. Entre las siete iglesias de Asia Menor, la única iglesia que no recibió halagos de ninguna forma fue la iglesia de la odisea. ¿Por qué? Esta ciudad estaba ubicada en las regiones helenísticas de Caria y Lidia, que más tarde se convirtió en la provincia romana de Frigia Pacatiana. Ahora está situada cerca de la moderna ciudad de Denizli, Turquía. Estaba aproximadamente a 17 kilómetros al oeste de Colosas y 10 kilómetros al sur de Hierápolis. También localizada aproximadamente a 160 kilómetros al este de Éfeso. Y según Estrabo, un geógrafo e historiador griego cuya geografía es la única obra existente que abarca toda la gama de pueblos y países conocidos tanto por griegos como por romanos durante el reino del emperador Augusto. La ciudad además estaba situada en una carretera principal en Asia Menor. Fue un gran centro financiero. Era una de las ciudades más ricas del mundo en ese momento. En el año 61 después de Cristo fue devastada por un terremoto, pero sus ciudadanos eran tan ricos e independientes que rechazaron cualquier ayuda del gobierno romano y con sus propios recursos reconstruyeron su ciudad. Tácito escribe lo siguiente. Una de las ciudades más famosas de Asia, la Odisea, fue destruida en ese mismo año por un terremoto y sin ninguna ayuda nuestra la reconstruyeron con sus propios recursos. De acuerdo a Tácito, Anales 1427, No es de extrañar que la Odisea pudiera jactarse de que era rica y que había acumulado riqueza y que no necesitaba nada de nadie. ¿Quién fue Tácito? Fue un historiador y político romano. Tácito es considerado por los eruditos modernos como uno de los más grandes historiadores romanos de su época. En ese mismo comportamiento de sentirse autosuficientes es que se encontraba la iglesia. Lo que sucedía con esta congregación es parecido a lo que está sucediendo hoy en día con algunas de las iglesias alrededor del mundo. Han amasado fama, riqueza, propiedades y lujos que se les ha olvidado lo que en realidad significa trabajar por el Evangelio de Jesucristo. Están llenas de riqueza material, pero con poco celo por el Evangelio de Cristo. Se preocupan más por los estilos de adoración, las experiencias, los entornos, los altares llenos de mucho lujo, la combinación de luces láser, las comodidades y los mensajes más orientados a la superación personal, la felicidad personal y el entretenimiento. En lo que se convierten es en una producción musical que compite con una producción de Broadway. Y claro, esto no sucedió de la noche a la mañana. Hay una progresión aquí que poco a poco van perdiendo el fervor de servir al Señor con el corazón. Se les ha olvidado que el propósito de la iglesia es proclamar el Evangelio de salvación, la ayuda al necesitado, el cuidado de las viudas y los desvalidos, y no a cuánto asciende el monto de su riqueza en el banco, o qué tan grande, moderno y lujoso está el templo. Pendientes de tener lo último en la tecnología. Y no es que estas cosas sean malas, pero no debe ser esto el énfasis de la iglesia, sino el propósito para lo cual fue llamada. Estas iglesias, como muchos de los cristianos hoy en día, dice Apocalipsis que no son ni fríos ni calientes, es decir, no están dedicados a la meta del Evangelio, ni tampoco están completamente fuera, sino simplemente en un acomodo tibio. Esto es precisamente lo que dice Revelación acerca de la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Exteriormente la iglesia en la Odisea parecía fuerte y próspera. Claramente vivían en una ciudad que otros envidiaban. La iglesia de la Odisea, como la ciudad de la Odisea, eran autosuficientes. Tenían todo lo que necesitaban. Eran apáticos en su relación con Dios. La Odisea perdió su amor por Jesús y se encontró negando su señorío con su actitud. Hermanos, no es que ser rico es malo o que no sea visto con agrado por el Señor. Lo que sucede es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando tú y yo nos sentimos autosuficientes y sentimos no necesitar de nadie, eso también lo reflejamos en nuestra relación con el Señor, que es el dueño no sólo de todo lo que tenemos, sino también de todo lo que existe en la tierra y en la expansión de los cielos. Las posesiones no pueden estar por sobre el amor de Dios, porque entonces, sí, como la iglesia de la Odisea, somos unos infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Mi amigo y hermano, quiero finalizar con lo que leímos al principio de esta reflexión. Es decir, el Señor nos decía que Él corrige y disciplina a todos los que Él ama. Si esta es la condición en la que has estado, el Señor nos dice que porque nos ama, Él quiere corregirnos. Cambia esa actitud que te has sumido en la complacencia y la indiferencia. Todavía estamos a tiempo para enmendar ese camino de error. Lo único que debes hacer es darte cuenta que esta actitud te aleja del propósito principal del Evangelio. Abramos nuestros ojos y cambiemos por amor a Cristo y el amor al prójimo. Nuestro bendito Señor, perdona la indiferencia en la que hemos caído. Permítenos poder cambiar esa actitud que nos aleja de cumplir tu propósito. Toca nuestro corazón para poder enmendar nuestro mal proceder y arrepentirnos. Te lo venimos a pedir en el dulce nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Gracias por ver el video